El Grupo Afro Chamorro 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 Con esos detalles El Grupo Afro Chamorro 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 El Perú Entonces, Hawking Es una pregunta interesante a los negros es a los negros esclavos a los negros esclavos a los negros esclavos que fueron forzados a los negros esclavos que fueron forzados a trabajar en los campos, como los panalibios, por ejemplo, en estos cantos de los panalibios, ellos dan a conocer el trabajo forzado que ellos realizaban en las haciendas. Ahora, hay un antecedentes, ¿cuál es el antiguas, ¿cuál es el antiguas, cuáles son las fiestas de los negros, ¿cuál es el antiguas costumbre, las fiestas de navidad? Ahora que estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, entonces, se inicia con esa costumbre y empezaron a discutirse no solamente en Europa o en España, sino en las colonias españolas como en nuestro país. Pero más que todo ya a partir del siglo XVII, los años 1600 aproximadamente, pero ya involucraban algunos elementos musicales propios. Reconomemos, por ejemplo, que el cajón es un instrumento musical en el cual los negros esclavos trataron de crear el cajón. Reconomemos, algunos manifiestan que, por ejemplo, lo decía profesor Rolando, los esclavos que llegaron al Perú, muchos en África, en las costas occidentales del África, había constantes guerras, ¿no?, entre diversas tribus africanos. Y quizás muchos de estos eran reyes, eran reyes o eran príncipes y estos también venían a América y específicamente al Perú. Pero algo común entre esas tribus africanas era el sonido del tambor. Entonces los asentados, más o menos sospechar de que con los tambores ellos quizás podrían comunicarse, porque no hablaban el mismo dialecto, ¿no?, venían de diversas partes del lado. Pero algo de común sí era el tambor. Entonces prohibieron el uso del tambor en los afros, en los palentos. Entonces, poco a poco, fueron con la creatividad que tenían los afros, fueron creando el llamado cajón. Entonces se van introduciendo algunos elementos propios americanos, traídos también por los europeos. Siguiente, por favor. Ahora, este es lo que decía, ¿no? El más difundido acerca del origen de los afros, se manifiesta que es en Juan. Y que ese asentado da la libertad a los negros y ellos en señal de agradecimiento, como era cercano a Navidad, esta libertad, es que acudían a los nacimientos para bailar y cantar al niño de Dios. ¿Siguiente? Ahora, ¿cuánto se origina en Chincha? Si hay una fuente que indica, o que indica que surgen cuánto, ¿cuánto se origina en Chincha? De acuerdo a las versiones suaves, por ejemplo, de Elisa Milani, que justamente de verano negro lleva su nombre, Dominga Elisa Milani Daza, que ella manifiesta que ya personas adultas, o mayores que ella, porque ella nació en la década de 1930, imagínense, ¿no? O sea, ya personas mayores, ella ya practicaba la danza en las pañinas. Esto quiere decir, y así, otros entrevistados indican, pues, que sus antecesores ya danzaban los negritos, y danzaban las pañinas. Entonces, esto nos da a entender que a fines del siglo XIX, aproximadamente, surge la danza de los negritos acá, en la provincia de Chincha. Ahora, podríamos seguir investigando y, de repente, encontrar una fuente escrita en algún archivo que diga que, de repente, estos atajos o estos grupos... Ahora, hay que tener en cuenta que atajo significa grupo de personas. Atajo con H, ¿no? Porque sin H es atacar, un atajo de un camino, ¿no? Atajo es un grupo de personas, por eso se coloca con H, ¿no? Entonces, posiblemente, los atajos, tanto los negritos como las pañinas, acá en Chincha, en la provincia de Chincha, se habrían iniciado a fines del siglo XIX. Siguiente, por favor. Ahora, ¿quiénes los componen, como ustedes han visto? Solamente en un pequeño grupo representativo, ¿no? Pero, en realidad, me integran que el violinista, que también tiene una voz muy importante, vamos a ver también una breve reseña de un violinista, que era muy celoso con su violín, muy celoso con su violín. Nadie más podía tocar el violín que no sea el propio dueño. ¿Por qué? Porque ese violín está bendecido, incluso le colocan un nombre. O si yo no podría agarrar el violín de este señor, ¿por qué? Inmediatamente, o rompía las cuervas, o sea, había un celo entre el propio violinista de los diferentes atajos de la provincia. El caporal es el que dirige, ¿no? El que dirige, y que ese caporal anteriormente ha tenido que ser danzante. O sea, tenía que pasar muchos años, es como una jerarquía, ¿no? Porque primero tiene que empezar como danzante, luego como caporal, ¿no? O como guiador también. En el caso de las palitas, la guiadora. Y estos negritos, más o menos, es el promedio de 10, 15, 20, 15 grandes. ¿Ya? Es el promedio. En el caso de la familia Bayón Rocio, por ejemplo, nos contaba Miguel, el hijo de Amador Bayón Rocio, de que cuando decide Amador fundar su propio atajo, lo hizo con sus hijos, porque eran 15. Imagínense, ¿ya? Ya tenían un atajo completo prácticamente, ¿verdad? Entonces, pero siempre, siempre es superior a seis integrantes la atajo. ¿Sí es el promedio? Cantan los villancicos en honor al niño Dios y a la Virgen María, ¿no? Y como ustedes han escuchado, uno de sus coplas decía, venid para los cielos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. La noche fue día y un ángel lojó anunciando al mundo que Cristo nació. Y así hay diversas coplas, más de 20, 25 canciones que ellos tienen que memorizarse y aprender no solamente la letra, sino también el ritmo, ¿no? El zapateo, el copal de la campanilla, todo ello tiene un significado para los integrantes de los atajos. Siguiente, por favor. Le decía, pues, de que estos lanzantes no solamente cantan a favor al niño Dios y venera cada vez, sino también, de alguna manera, tratan de, quizás, de lanzar o difundir los mensajes de protesta o recordando cómo era antiguamente la vida en las haciendas, en calidad de esclava. Por ejemplo, ya salió mi caporal con su chiscote en la mano enseñándolo a rezar. Recuerden que la evangelización también era un elemento muy importante desde la llegada de los españoles. Primero, con los encomenderos, los encomenderos se les encomendaba una cierta cantidad de indígenas para poder evangelizarlos a cambio, pues, del trabajo que ellos tenían que darles a su alma. Y eso siguió ya con los esclavos, ¿sabes? Ya me corté con la hoja, ya me sale mucha sangre. No es la sangre que me mata, sino que me mata el alma. Pan alivio, pan alivio, ¿sabes? Entonces, pan, algo similar también con el zancudito, ¿no? El zancudito me picó, ¿no? Esa la manqueja me picó, algo así, ¿no? Pero el zancudito no era el zancudo, sino era el latigazo que le caía, ¿no? Y la sangre que emanaba de esos latigazos. Siguiente, por favor. Como ustedes han podido visualizar también los niñitos que han bailado anteriormente, tenían un turbante, un turbante que más o menos trata de imitar, ¿no? A los reyes madres. Es generalmente de cartón. En entrevista a los propios integrantes, muchos manifestaban de que ellos mismos confeccionaban su vestimenta. O las mamás de las fallitas, las mamás de los negritos, ellos mismos los confeccionaban. O sea, empezaban a colocar en la banda, por ejemplo, a pegar elemento por elemento, los espejitos con espejitos, ¿no? O sea, ellos mismos los confeccionaban, o sea, en la greca, etc. O sea, se involucran, no solamente el negrito, sino toda la familia ahí en la confección de esta vestimenta, ¿no? Los cascabeles, ¿no? Y que justamente eso produce un agradable sonido. La banda sobre la camisa y también con espejos y las monedas, pero un poco ya desaparecido. Ustedes recordarán en los antiguos atajos que cuando bailaban los negritos llegaban nacimientos a las casas. Los dueños de casa generalmente le colocaban billetes en la banda, ¿no? Le colocaban un cartil, le colocaban billetes antiguos, ¿no? Porque era, por decir, 10 soles, 20 soles, ¿no? Y los negritos iban bailando y con los billetes colgando, pero ya se ha perdido esa tradición maquetora. Se le comparte a ellos algún refrigerio, alguna gaseosa, pero se le colocaba gran cantidad de billetes. Señal de agradecimiento, ¿no? Porque ellos habían llegado a su hogar para venerar a ellos. Siguiente, por favor. El chicotillo. Es una soguilla forrada con papel de seda, también que sirve para figuras, o sea, no solamente es algo decorativo, sino también utiliza el chicotillo para hacer los movimientos, las figuras, en la danza de los negritos. Y recuerda también el látigo, como les decía, el látigo que hacía recordar en las épocas que ellos eran esclaves. Y que arrancaron los blancos para obtener su libertad. Es una forma metafórica del siglo XI, recordando el siglo XI, la manumisión, no la libertad. O sea, recordemos un poquito, Ramón Castilla no abolió la virtud de sí, sino fue una manumisión. Pagó a los hacendados para que estos hacendados liberen. O sea, no los libertad de cariteje libre a los negros, esclavos, sin un solo. Les pagó y por eso de que muchos hacendados se enriquecieron, ¿no? Por eso le decía el gran negocio de la manumisión. En el caso del atajo de las pañitas, ellos también tienen, pues, se relacionan en el aspecto de que también es un grupo mayor a 6 o a 10, pero ellos tienen una guía 2. Tienen dos vestidos. Uno blanco y uno rosado. El blanco lo utilizan el 24 de junio. El rosado lo utilizan el 27, que es la fiesta de la Virgen del Cali. ¿Ya? Y todos uniformados. Todos uniformados. Anteriormente me contaba en esa palma, en esa milaní, ¿por qué? Que cuando él inició, no había uniformidad. Entonces ellos decidieron, pues, de que todos llevaban un solo color cada día y otro color. Y ya lo van a suceder. Lo que tiene la niña para las cocinas, pero ya están forradas, con papeles, pañuelos, también como se puede visualizar ahí. Y zapatos blancos, generalmente. Como también pudieron visualizar ahí, ellos realizan el zapatillo, que puede considerarse como un instrumento de percusión, inclusive sin la ayuda de violín, ya tiene ese sonido, ¿no? Es que el característico de los simbios, el zapateo, que se le considera también un instrumento de percusión. Puesto que posee, alumnumía azul. Creo que, especialmente, los del carmen, creo que tienen ese talento inclinar, porque desde pequeño allá, lo que nacen bailando, ¿no? No va al carmen y allá también es el conjunto de niños para las almas. Quizás solamente han aprendido mirando, nada más, pero tienen ese talento inclinar. ¿Cuál es la finalidad del carmen? ¿Por qué se conforman los zapatos? Adorar al niño Dios y venerar a la Virgen María, representada bajo la vocación de la Virgen del Carmen. Pero más que todo, es por la devoción que se tiene, tanto a la Virgen como al niño. En algunas entrevistas que había realizado, también me manifestaba, que todos los integrantes, podría ser el 99.9, ingresan los zapatos por devoción. Otro, quizás, también por promesa de los padres, porque quizás le ha conseguido un milagro a la Virgen, o al niño Dios, a este niño, es lo que también sucedió con el amador Bayumbrosio, con el amador Bayumbrosio, porque empezó desde muy pequeño a zapatear, porque él se ahogó en una, se estaba ahogando en una seque del carmen, y fue salvado, fue salvado, y desde ese momento sus padres lo encomendaron a la Virgen María, y allí tuvieron la promesa de que el amador fuera el zapateador frente grande del atajo del carmen, y luego formó su propio atado. Ah, ¿y dónde se realiza la danza? No solamente en el carmen, sino en diversas partes de la provincia. En el caso de la Sierra Chinchana, también podemos observar algunas fallas, pero la diferencia es que ellos acompañan, no un guitarista, sino un arpa o un avando, o sea, en diversos lugares cambian alguna forma de este movimiento. Pero inicia ya danzando, oficialmente se podría decir a partir del 24 de diciembre, 25, 26, 27, y todos los días en los cuales son invitados por algunos dueños de los nacimientos, quizás para que ellos vayan a danzar. Y culmina el 6 de enero. Van a Melcholita, van a Corse y Prado, y allí también danza, y hay un nacimiento que se ubica en la Casa de la Virgen María. Siguiente. Vamos a ver que hay fases también, no directamente al 24 de diciembre inicia, no, hay una fase, una primera fase que empieza en octubre, en octubre inicia los ensalos, imagínense, octubre, noviembre, tres meses para poder prepararse para iniciar el 24 hasta el 6 de enero. Aquí que algo muy interesante también que me llamó la atención son sus normas de convivencia. ¿Por qué? Porque todo lo que integran allí tiene que cumplir esas normas. La puntualidad es uno de ellos. La responsabilidad. Entonces, el respeto, especialmente al caporal, al teador, y al teador que les enseña. La predisposición. Entonces, si reúnen estos requisitos, si practican estos valores, entonces inmediatamente son amiguitos. Pero si no, no lo admiten en la Casa de la Virgen María. La predisposición para aprender los pasos. Siguiente. Una semana antes de Navidad se procede con el bautizo. Un bautizo simbólico, tanto para los negritos como para las palitas. ¿Y quién es el que bautiza? En el caso de las palitas, el guitarrista. El guitarrista se convierte como una especie de cura, como aquí, el alcalde de Carmen, Juan Guille, que le es guitarrista a las palitas de Elisa Milani, y él empieza al bautizo. No sé si se podrá ver si es, pero ahí está la niña, está en cuclillas, está ya con los pañuelos en la cabeza, y la madrina está acostado, echándole un poco de colonia. La hacemos como, por decir, echándole el agua bendita, se le echa la colonia, y el padre, o el sacerdote, que hace la vez el sacerdote, dice, yo te bautizo, ah, pero le coloco un nombre, en el caso de las palitas, generalmente es un nombre de una flor, Azucena, si pongamos margarita, yo te bautizo, no es el nombre de Padre, el Espíritu Santo, y para sellar ese bautizo, se le coloca unos granitos de sal, en la ley, y ahí inmediatamente queda bautizada, y lista para poder danzar. De igual manera, en el caso de los negrinos, siguiente, por favor. ¿Cuál es la labor del padrino, la madrina, comprarle la vestimenta, tanto al negrito, como a la tallita, o quizás, quizás, dar la gran parte, de ese vestimenta, si cuesta 200 soles, al menos dará pues 100, 150, pero en algo, o en gran parte, le ayuda económicamente, porque este niño, quiere pertenecer al atajo, entonces, bueno acá también, en el caso de los, atajos de negritos, en el caso de ella, de la familia Córdoba, que también se le conoce, como el atajo del cármen, de igual manera, el violinista, hace de ese serbón, y no va a utilizar, el nombre del padre, el hijo, el espíritu santo, y le coloca, unos granitos de sal, en la ley. Muy bien, siguiente, por favor. en el caso del cármen, se acompaña también, con la pioncita, ¿qué es la pioncita? La pioncita es la virgen del cármen, pero más pequeña, que va a peregrinar, por todo el cármen, por todos los centros poblados, por ejemplo, va a Guayaba, a San Reyes, a José, que semanalmente, reciban estos centros poblados, y finalmente, regresa, el 24 de diciembre, esa pioncita regresa, y luego se junta, se une, o se encuentra, con la virgen oficial, se podría decir, pero se le llama la pioncita, porque es la que va recorriendo, por todos esos centros poblados. El 24 de diciembre, ya inicia la danza, con la llamada, misa de Caio, y luego de esa misa, inician los atajos, sus bailes, adorando al niño Dios, que está poniendo, y ya hace 2 de medianoche, retoman a su casa, o sea, están con toda la misa, termina la misa baila, y recién a medianoche, se va a su casa, a tomar su chocolate, a abrirlo a regalos, lo que toma, el siguiente, por todo. Miren, se dormirán pues, 2 de medianoche, una de las mañanas, 2 de la mañana, pero ya, la gente tiene que estar listo, limpiecitos, en el fronte y de la iglesia, porque nuevamente, inicia la presentación, por los nacimientos, que es una familia, los han solicitado. Estas familias acuden, donde el caporal, generalmente, o el encargado, responsable de los atajos, tanto las mañanas, como los negritos, para que, ellos puedan, acudir, bueno, a este lugar, a este nacimiento, y luego, pues, invitarle a algunas diámetros, a algunas de las mañanas, que es que, siempre, por favor. Por ejemplo, los responsables, también tienen una labor, muy importante, ellos, muchas veces, nos contaban, en el caso, del proceso de la familia Córdoba, ellos, a veces, alquilaban, un espacio, amplio, para que, evitar las tardanzas, de los tan santos, o sea, incluso, tenían varios, varias habitaciones, para que duerma, en esa, en esa habitación, en esa casa, y luego, tempranito, ya estar listos, para poder, salir a avanzar. A las siete, por ejemplo, a las noches, se presenta en la iglesia, se le llama, la misa de niños, de los niños de los atajos. A las ocho, retornan a sus locales, y hogares, a la casa. Siguiente. El 26 de diciembre, de igual manera, desde muy temprano, ya tiene que estar listo, para iniciar, con las lanzas, y arrollamientos, pues, al niño. Esos atajos, también tienen un niño, un niño, que los lleva, y que, también tiene una alcancía, el arrozado al niñito, para la gente, que quiera colaborar, con el niñito, para, de repente, poder comprarle, su vestimenta al niño, o también, para darle un pequeño, refrigimiento, a los integrantes, los atajos. Siguiente. El 27 de diciembre, que es, la fiesta de la Virgen del Carmen, se celebra el 27, porque en esa fecha, es que se aparece la Virgen, en este cuadrado, ya, por eso, que es la festividad. El 26 de julio, aparece la Virgen, en el Monte Carmelo, pero el 27 de diciembre, pero el 27 de diciembre también, porque la Virgen aparece, en el distrito del Carmen. Hay misas, hay tres misas principales, nueve de la mañana, al mediodía, y seis de la tarde. Luego de la misa, empieza la procesión, pero durante todo el día, los atajos están danzando. En la Plaza de Armas, en el caso de la familia, Fajardo, también participa de la, de la misa afro, con las danzas propias, de los negritos, y dentro, de los momentos, de la, de la Eucaristía también. Y que, generalmente, siempre viene el obispo de Ica, a presidir al mediodía, la misa. Luego del 27, el 28, los primeros días de enero, y el 6 de enero, ya desde muy tempranas horas, llegan, no solamente del cano, sino de diversos lugares, van a hacer los soprados. Porque, en la Plaza de Armas, se turnan para bailar, en la Plaza de Armas, los soprados. Y luego van, a la Casa de Mechorica, porque hay un nacimiento allí, en la Casa de Mechorica. Y en un pequeño, en una sala, más o menos amplia, se turnan, también para bailar, y adorar al niño, que está en nacimiento, en la Casa de Mechorica. Ir al saldo, un promedio de 15 minutos, 15 a 20 minutos, son los que le dan el tiempo. Ahí, por ejemplo, la niña está llevando, el niño Jesús, pero también, generalmente, acompañado de una alcancía. Y a veces, también, el niño lo coloca en una sábana, para hacer el arrollamiento, en sus bailes, que ellos realizan. Bien. Bueno, esto les decía, queda, ese es el nacimiento, en la parte de arriba, es el nacimiento, que se coloca, o está dentro de la, de la Casa de Mechorica. Y aquí, en este caso, son las payitas, que están también, ya, frente al nacimiento, realizando, pues, las diversas dancias, entonando, las diversas cosas, ¿no? En honor al niño Dios, a la niña, y a la niña. Luego, a, luego que, ya le corresponde, o que le toca su turno, ahí, en la chonita, ya, bueno, ya los bajos se van, a los diversos lugares, casas, en Chincha, o fuera de Chincha, o a veces, en presos también, que lo solicitan, eh, donde harán, los honores al niño. Bien. ¿Cuándo culminan, los atajos? El 6 de enero, pero ya en la noche. Esto se le conoce, como la quema de chicotillos, o también, como el gozapalle, ya, el 6 de enero. Este libro, lo tenéis, dos veces, a este gozapalle, eh, que es muy, muy largo, eh, más o menos, bueno, la quema de chicotillos, ¿verdad? Durante todo el día, creo que ya, se termina, como decir, demasiado cansado, porque está desde muy temprano, y, ya, luego de visitar diversas casas, para bailar, eh, a las 11 y 45, los diversos atajos, ya se van retirando, pero, a un lugar, denominado Belén. Danzando, bailando, por las calles, hasta llegar, a este lugar, llamado el Plinche Belén, que más o menos, en la plaza de Arma del Carmen, está a unas 8 o 10 cuadras, más o menos. ¿llemando qué cosa? No solamente lanzando, bailando, sino llevando los altares, estos altares, lo que se ve arriba, son los altares, que han colocado alrededor del nacimiento, los que veo aquí, esos altares, se colocan, que están forrados con, a peponeta, con diversos atajos, pero, los sacan del nacimiento, y los llevan también, hasta el Puente Belén. Y lo coloco, como ustedes ven aquí, lo desarman todo, hace una especie, de un cerrito, porque, vamos a ver, en la siguiente, por favor, que, lo van a quemar. En el caso de las pañitas, van a quemar, las azucenas, que había momentos anteriormente, esas azucenas, que también están forradas, con papel de seda, papel de cometa, lo juntan, y empiezan a quemar. Y mientras que se está quemando, los chicotillos, también se queman, los chicotillos, los altares, y también las azucenas, van danzando alrededor, no sé si se podrá notar, están danzando alrededor del fuego. A eso se conoce, pues, como el Guatapalle. Las pañitas también, llevan sus azucenas, y proceden a quemar, bailando, alrededor de la fuga. Y aquí, más o menos, ya como dos de la mañana, dos y media de la mañana, porque mientras que vienen, danzando, y empiezan a caer, en el caso de los bayumbrosos, se quedan como una hora, danzando, y más o menos, quemando, todas las situaciones. Y viene mucha gente, de diversos lugares. He visto que, en el atajo de los bayumbrosos, llegan algunos, extranjeros, que le enseñan a tocar violín, y ahí también están participando. Entonces, cuando termina, esta fase de los atajos, en el 6 de enero, ocurre llamado, Guatapalle. Algunos personajes representativos, quizás, son muchos, no solamente voy a tocar algunos, por ejemplo, tenemos a Porfirio Rey y al atajo. Él, también le decía, pues, que era uno de los personajes, con esta su violín, que, era muy celoso con su violín. Le decía, de que los milénicos, no solo bautizan, le ponen un nombre. Y había, en algunas oportunidades, así como hay contrapuntos de zapateo, contrapuntos de violinistas. Y de tal manera, todos, o, esta violínica, que ya no era nadie, tanto era su afán, que a veces se le rompía la cuerda, de tanto tocar el violín. Iniciaba con el zapateo, así como era, el chico bailó, tocó su violín, y algo así. Entonces, bueno, él tuvo, él tuvo 27 hijos, 27 hijos, tuvo en la Porfirio Rey y acá. Todos con la misma. Entiendes. Ah, bueno, pero, lamentablemente, ninguno de sus hijos, quiso, pues, llevar el enemigo, y continuar, no, el legado. Pero, sí, enseñó, al que actualmente, es violinista del atajo. de Chamorro, a donde seguía, a Spadillo. Y murió, bueno, cuando tocó hasta los 80 años, pero fallece, pues, a los 80 años. Siguiente, nosotros. Otro también, de los venistas muy reconocidos, Juan Grita, Pérez, que, también formó, parte del atajo de, alguno le llaman, el atajo de la familia de Córdoba, a otro le llaman, el atajo del caso. Pero, él enseña a tocar el violín, a los arroyos dos. También le enseña, a Guillermo Marcos Santa Cruz. Él tenía su pequeña tienda, una tienda, en un campo, y allí, pues, les enseña, tanto a, a Maduro, como a, a Guillermo Marcos Santa Cruz. Siguiente, por favor. Elisa Milani Gaza, justamente, lleva, Verano Negro, el nombre de Elisa. Ella participa, ella era payita, desde muy pequeña, ya era payita, y funda su propio atajo, en el año, 1972. Ella fue reconocida, bueno, por el Ministerio de Cultura, Universidad de Chincha, de Carmen. Pero, actualmente, ya, tiene cargo, su hija, Marta Palma Milani. Siguiente. la lanzaba, cuando era pequeña, y luego, pues, ya, este, pasado un gran tiempo, ella trabajaba, dice, la cooperativa, buena capa, ya casada, y, dice que, trabajando, veían, pues, muchas azucenas, ¿no? El pobre decía, una pata azucena, qué lástima, que no haya payitas, ¿no? Porque ella se había desactivado, en un momento. Y, entonces, ella se tomó la palabra, y dijo, yo voy a reactivar, el atajo a la payita, ¿no? Y, entonces, a partir de 1960, dice, hasta la cualidad, que tiene su hija, Marta Palma, el atajo de, el siguiente. Don Guillermo Marcos, le decía, que fue alumno, se podría decir, eh, fue alumno, de, don Juan Lurita, Juan Lurita, y, se inició como negrito, también, Marcos, a la edad de nueve años, y estuvo, eh, un largo de tiempo, también, ya no participó, como lanzante, pero, aprendió a buscar, el violín, justamente, del señor Lurita, ya en 1990, tocaba, como violinista, en el campo, al lado de Amador, hasta el año, 90, a partir del año, 90, hasta el 2020, creo que fallece, estuvo, como violista principal, en el atajo, del campo, ¿siguiente? ¿siguiente? Bueno, don Amador, también le decía, pues, ¿no? de que, eh, él, se salva, pues, de morir, en una, en una sequía, se salva, de ser ahogado, y el señal de agradecimiento, con una promesa, sus padres, lo encomienda, a la Virgen, el niño de otro, y ellos prometen, que Amador, iba a participar, en el atajo de los negritos, muy pequeño, empezó el atajo, y luego ya aprendió, a tocar el violín, finalmente, forma su propio atajo, con sus hijos, le decía, porque tenía 15 hijos, y formó su propio atajo, familiar, actualmente, ya, bueno, ya, no solamente con sus hijos, sino sus nietos, familia, vecinos, y todos quienes quieren, acompañar allí. Siguiente, ¿cuál es el aporte, trascendencia, finalmente? El aporte, trascendencia, de estos atajos, es que fue declarado, patrimonio cultural, primero, de la nación, y luego, en el 2019, declarado, patrimonio cultural, inmaterial, de la humanidad, por la universidad, que son un poco, los que tienen, este calabón, se puede decir. Gracias a quien, a todos los que contribuyeron, como los que funcionan, y muchos más, que quizás, están en el anonimato, pero que todavía, practican esta danza, y lo transmiten, a sus hijos, a sus nietos, ya hemos visto, Tago, que los niños de tres años, ya están participando, hombres y mujeres, ya están con su banda, y zapateando, a su modo, pero ya, le están incentivando, pues, a que esta danza, les siga cultivando, y se siga manteniendo, a través de los años. Bien, es a grandes rasgos, ¿no?, un poco, quería compartir, esta experiencia, que he tenido, a lo largo de algunas, entrevistas, y grabaciones, que he realizado, que me parecen, muy interesantes. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.